¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No ha sido capaz de volverse a meter el partido, por lo menos de contagiar tampoco a la grada? Hoy el equipo parecía que no... Sí, ya digo que no era un partido muy atractivo en el juego. Se nos ha puesto en contra y luego en circulaciones no estábamos muy fluidos. No ha sido nuestro mejor partido. Poco a poco también hemos ido perdiendo jugadores de esa capacidad ofensiva, como Armenteros en el descanso, por molestias. Álvaro Cejudo también por molestias. Y al final el equipo sí que sigue voluntarioso, pero con cierta falta de recursos de algunos jugadores o de algunas situaciones en las que nos puede venir bien. Podemos necesitar a la hora de ganar los partidos. Ese acierto final, ese último pase, ese terminar, cara al gol, porque al final yo creo que han habido situaciones como para haber hecho algún gol. Más el planteamiento de la Almería, adelantándose en el marcador, con cinco defensas, tres centrocampistas, casi les ha salido como anillo al dedo, ¿no? Bueno, venían del mismo planteamiento en Valencia, que es cierto que ya en el descanso iban por detrás en el marcador y cambiaron a defensa de cuatro. En el partido de hoy, pues bueno, como dices, el error se les ha puesto, le hemos facilitado ponerse por delante y después nos ha costado mucho. Con empuje y con voluntad hemos generado ocasiones de gol, sí, no fruto del buen juego. Tampoco hemos tenido ni acierto ni pizca de suerte en alguna de esas acciones y el partido se va para Almería. Sí, Javi, el juego combinado ha sido imposible durante los 90 minutos, pero ha habido cantidad de oportunidades en juego de estrategia y la estrategia tampoco ha funcionado hoy, ¿no? Bueno, funcionar es relativo, no sé, funcionar es que no ha dado el fruto del gol, pero yo quiero creer que hemos generado ocasiones de cornes, recuerdo una entrada fuera de área de Álvaro, un pase a borde de área para el empalme que le ha pegado a un rival cuando iba hacia portería, recuerdo situaciones de faltas laterales, de realmente paradas buenas de Esteban, o sea que funcionar o no, lo que no nos ha dado es el fruto final del gol, pero yo creo que sí que se han hecho cosas bien y se han generado fruto de esas acciones y ocasiones de gol. Una derrota, no sé si pueden sacar conclusiones positivas, pero quizá el debut del chaval y el desparrojo que ha tenido quizá sea lo único salvable. Bueno, no sé si lo único, yo creo que ha habido cosas que se han hecho bien y desde luego creo que José, pues el rato que ha estado, ha dado muestras de lo que es, de un chico de 16 años que juega bien a fútbol, que tiene desparpajo y que tiene mucha ilusión por ser futbolista, creo que lo ha demostrado. ¿Volver a puestos de descenso que supone, después de que valoraras tan positivamente el dar ese paso y abandonar esa posición en la clasificación? Bueno, pues que volvemos un poco a situaciones ya vividas y que tenemos que volver a esa exigencia y a esa necesidad para volver a salir cuanto antes. Tenemos que seguir trabajando, no nos queda otra. Cambiando un poco de tema, la Copa, ¿qué te parece el rival? Bueno, no, en estos momentos me importa poco la Copa. Volviendo a la Liga, ahora llega Parón en otra situación distinta, 15 días para masticar y encima, porque hablabas el otro día del calendario, ¿no? Dos partidos fuera, Valladolid-Valencia, ¿cómo lo ves un poco? Bueno, pues lo vemos, pues que el calendario ahora nos dice que tendremos que jugar dos partidos fuera y con las dificultades que eso tiene. Es cierto que en una situación también cuando anterior, cuando veíamos el calendario y parecía que iba a ser más complicado, fue cuando también obtuvimos más puntos. O sea que, a priori, tampoco quiero darle más importancia a eso. Sí, importancia a cada partido y a saber que cada punto que hay en juego hay que emplearse al máximo para intentar conseguirlo. Sí, hemos visto a José salir con un gran desparpajo al terreno de juego. No sé si nos puedes contar un poco, si le has dicho o le has dado algún consejo antes de salir. Bueno, yo lo único que le he dicho es que para debutar en primera y una sola vez, y que era el día de hoy, y que lo tenía que disfrutar, que tenía que hacer, que podría jugar muchos partidos luego, posteriormente, en su carrera en primera división, pero que el día de hoy lo tenía que disfrutar y que tenía que salir y jugar y hacer lo que él sabía, que tuviera desparpajo, que fuera valiente y que disfrutara del partido. Yo creo que es lo que mejor podía hacer en ese momento, intentar tranquilizarle y concentrarle en el juego, única y exclusivamente en el juego. Muy bien, gracias a todos. Mañana a las 10. Gracias. Hasta luego.